Bueno gente, solo vengo a decir que se suscriban al canal del Team Zapayo Y bueno, hola gente, ¿cómo están? Por favor, quiero que se suscriban al canal del Team Zapayo A este también, lógicamente Y también me creé un canal de juegos Que va a estar en la descripción Y también está en el apartado de canales En mi canal, lógicamente, pero bueno, ya Ahora sí, vamos por el clásico que, la verdad Ay, Dios mío, ¿cuándo el color va a volver a un triunfo? Pues eso sí, ya han ocho años Ya, bueno, empecemos por el video ¡Vamos, Colo Colo! ¡Vamos! ¡Vamos fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Bien! ¡Vamos Paredes! ¡Qué bien, Paredes! ¡Ídolo! ¡No, Cortés! ¡Bien, Carmona! ¡Por fin no decía algo! ¡Hindecuna! ¡No! ¿Qué cobráis? ¡Uy! ¡Oy, todo el rato recuerdan la derrota del Colo en 2013! ¿Quién deseó una victoria del Colo? ¡O, lo tengo tiempo en los domiciles! ¡Cállense! ¡Mira el lateral de José Juren! ¡Tuviera que acta un lateral así en la selección! Y lo hacía con el equipito de ese equipo chico ¡Uuuh! ¡Clásicos se ganan! ¡Si señor! ¡Arasco! ¡Sumi con punto! ¡Cállense! ¡Ah! ¡Si señor! ¡El rey de la Vuelva González! ¡Está bien lo que ando maldito! ¡Cuando nos tiene un tío le paga inmediatamente carbón! ¡Inso grande! ¡Soso! ¡Oguito! ¡Vamos, Mouchi! ¡Vamos, vamos! ¡Parele! ¡Uy! ¡Parele! ¡Uy! ¡Humor! ¡Humor! ¡Tenido rico! ¡Vamos, parele! ¡Qué bueno que es! ¡Qué bueno que es! ¡Parele! ¡Belazón! ¡Bien! ¡Qué bueno que es! ¡Gol de paredes! ¡Gol de paredes! ¡Ah, viejito, bueno! ¡Vamos! ¡Campos! ¿Quién es ese imbécil? ¡Campos! ¡Más de la vera, ese imbécil! ¡Paredes! ¡Esteman Paredes! ¡Con 40 años sigue metiendo goles! Matías Fernández tiene 34 años y no puede ni mover el culo. ¡Y paredes! ¡Mira cómo le pegó! ¡Como que amarilla! ¡Le pisó todo acá! ¡Ah! ¡Pero cómo estás burro! ¡Eso salió! ¡Eso salió! ¡Qué bien! ¡Su asco! ¡No! ¡No hay falta! ¡A mi amarilla, mira! ¡No fue nada! ¡Nada! ¡Pero nada de nada! ¡Ale, Dios tremendo! ¡No! 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 ¿Qué estáis diciendo que fue? ¡Se se le puso así nomás! ¡Mira vos, señor! ¡Pero cómo se cae tan mal! ¡Pero tío, es un rebote! ¡Eh! ¡Eh! ¡Papá le tiene que quedar las amarillitas! ¡Pero tío, es una pena! ¡Ya me están hablando las católicas! ¡Se cuelga la olla! ¡Uy, el coro! ¡No! ¡Las monjas embaradas! ¡Eh! ¡Fue falta eso! ¡Alguito de mí! ¡Grada por favor! ¡Una! ¡Qué grita! ¡Estúpido! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa, argentino! ¡Cuidao! Que bien Barroso Le pegó, consejur Estúpido Estúpido Sácale la roca, le pegó Estúpido Estúpido, no hice nada a la selección Mira, cagón de n***o Eso es lo que es Mira Cagón Bien, Valencia, ese tiro Bien, bien, bien Valencia Manotazo de consejur No No le hizo nada, ha volado Mano del carrasco ese Hermano Terminenlo, juez Bien, profe Bueno, gente Se acabó el pibritiempo Va ganando Colo Colo 1 a 0 La verdad Está jugando El árbitro, la verdad Cobra muchas cosas que no son Por ejemplo, este tiro libre Que no fue nada Pero bueno ya El bocillo y estúpido está ahí El carrasco también Bueno ya Vamos a ponerse uno de tiempo Oye, quieren partir hermano Ahí está Vamos a empezar Hace uno de tiempo Vamos Vamos a hacer la cara Ya, tienen el minuto y córner Que se acabe esto Que se suspenda el partido Y que le den por victoria al gol Que hay que subir de tabla ¡Ay, menos mal, Enrique! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡No, que la puedo creer! ¡Vamos, papá! Maldito Espinosa de mierda Este loco metió el... Vamos, 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 vamos ¡Qué buena paredes! ¡Vamos volados! ¡Vamos volados! ¡Cómo le pegáis tan mal! Bien suazo Vamos noche ¡Ey! ¡Qué me pasa, imbécil! ¡Cuidado! ¡No! ¡Saca! Bien carmona ¡Vamos! ¡Volados! ¡Ey! ¡Fuelta! ¡Ay, qué imbécil! ¡Cómo le pegó El carrasco ese! ¡Volvete! ¡Divolver colo colo! ¡No! ¡Este es increíble lo de este árbitro, ¿no? Le pegó a su de mierda Blandi ¿Y quién entra? ¿Blandi y Matías Fernández? No puede ser que tienen Un tiro de esquina O sea, ni un imbécil puede la desear Ya mandala, mandala, mandala Cortés Vale No llega, no llega Vamos volados Vamos, Kevin Marco Bien, Mati No, Blandi No puede ser Blandi, no Bien, Matías Vamos, Suazo Vamos, Mati No, Kevin no llega Bien, Mati Cuidado bien, Mati Seguro No, Mati No, 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 no Bien, Cortés Mati, Fernández, ¿qué pasó? Menos mal Qué bien Qué bien Opaso 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 Ay, no Vamos 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 volados Amarilla Para mí la figura del partido Yo he volado Pared y Opaso Esos tres me encantaron Vale Tiene esquina Vamos Vamos, vamos La última Hay que tener la victoria Vamos Vamos como en el 3-2 ¿Qué me da con el Barroso? Por favor Vamos Vamos, Mati No, se va a acabar Con los regreso Gente Estoy nervioso Desde el ¿Qué pasó? Estoy nervioso Desde el lunes Para ver un clásico Y que quede uno a uno Y por un error de Cortés Por favor No pueden quedar uno a uno No puede quedar un clásico Con lo cual ha sido horrible en tabla Por lo menos no se perdió Por lo menos no se perdió Porque perfectamente podíamos haber perdido Pero igual no salgo Cortés De la esta De la Rivey Y también podía haber ganado El Colo Con el error de Blasmi Buena gente Espero que les haya encantado Este video Suscríbanse al canal Si quieren más reaccionandos Estoy demasiado Debería tener el corazón palpitando Pero bueno Metió gol paredes Tiene 218 goles Y bueno El próximo partido Creo que es Colo Colo Higgins El miércoles No se si todavía se confirma la fecha Pero bueno En el canal estará Así que buena gente Espero que les haya encantado este video Como les digo Si quieren más Y bueno Nos vemos Chau No se Millionen No he Sonido No 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 ¡Gracias!